Ya, giran 360 grados, el resfondo se inclina a 180 grados, gira 360 grados y trae los soportes mumbar y se lupa. Tenemos el negro, rojo, rosa, azul, tenemos los anuncios luminosos que vienen, pues es un pizarro, viene con 6 plumones y un control para cambiarle el color de la luz. ¡Ay, prenden! Esos van a 10 kilómetros por hora. Hola, hola mis queridísimos amigos, reciban muchos besos y saludos de parte de su canal Lupita Shopping. Y mis amigos, en esta ocasión nos encontramos aquí en esta sucursal que lleva por nombre Marbo Scorpion México. Ellos se dedican a todo lo que es venta de artículos Gamer, Oficina y Tecnología. Están ubicados en Plaza Isasaga, aquí les dejo lo que es la dirección, Plaza Isasaga número 89 en el piso 3 y el local es el N328B. Encontramos unos super precios y encontramos demasiada variedad en lo que viene siendo artículo gamer o para gamer y es por eso que queremos enseñarles toda esta variedad de productos. Así es que los invito para que vengan y vamos a entrar para empezar a enseñarles todo este producto. ¿Quién nos atiende? Hola, nos atiende Kaizen Vargas. Ok. Y ¿por dónde empezamos? Empezamos por las sillas. Ok. Las tenemos en promoción si nos comentan que vieron el video. Cualquier modelo, cualquier color en 2800. 2800. Las sillas giran 360 grados, el restante se inclina a 180 grados, gira 360 grados y trae los soportes mumbar y cero. Tenemos en negro, rojo, rosa, azul. De este lado está en blanco con rojo. Voy a pasar a este lado para que ustedes puedan verla. Blanco con rosa. Y también la tenemos en negro con blanco. Ok. Ahora si quieres empezamos por las diademas. También tenemos diademas gamer. Tenemos para PC. Tenemos también para teléfono, para Xbox One, para Play 3, Play 4 y Play 5. Tenemos de diferentes precios. Tenemos desde 320. 320. Todas son retroiluminadas. 320, 350. Tenemos set también con mouse y diadema. 520. Y tenemos pues nuestra mejor diadema que es esto. Tiene vibración y tiene el control ya en el cable. Tiene el control del volumen. ¿Qué precio tiene? 540. Una pieza. También manejamos precios de medio mayoreo. Y mayoreo en toda la tienda. Para el precio de medio mayoreo son 3 piezas. Tienen que ser similares en el costo. Y para el precio de mayoreo son 6 piezas iguales o 10 diferentes de toda la tienda. Puede ser del precio que sea. Ok. Y ya es. Pues bajan aproximadamente 60 o 70 pesos. Entonces sí es bastante bien. Ok. De este lado tenemos los mouse. Tenemos mouse desde 150 pesos. Mira el de este lado. Vamos a pasar a este lado para que ustedes puedan ver ya funcionándolo. Retroiluminados. Tenemos desde 150, 180, 210 y 350 como estos modelos. Ahí está para que puedan verlos. Ok. ¿Qué más tenemos? De este lado tenemos controles para Nintendo Switch, para PC y para Android. Tenemos controles para Play 3, Play 4. Tenemos para teléfono, ya sea Android o iOS. Tenemos control para el teléfono también con su base. ¿Y los precios? Estos salen 360. Ok. Este, tenemos nuestro control para PC. Estos salen 100 pesos. Ok. Tenemos, vamos para acá, mousepad. Tenemos básicos de la medida normal de 30 por 23 en 80 pesos. Ajá. Tenemos un poco más grande en 140. Ok. Tenemos retroiluminados. Tenemos los retroiluminados. Están desde 255 hasta 390. El de 390 es retroiluminado y trae cuatro puertos USB para que podamos conectar. Ok. Tenemos lo que son ventiladores para gabinetes también, 140, cualquiera de los cuatro colores. Ahí está. Y aquí tenemos diademas también. Más diademas. ¿Estas diademas de aquí tienen el mismo precio? Sí. Sí son iguales. Igual son para PC. Tenemos igual desde 320 hasta 540. Son las mismas del otro lado. Ok. Estas diademas también las tenemos en oferta. ¿Estás aquí? Son diademas Bluetooth. Se conectan, pues son universales y les salen en 120. Ok. Nada más estos colores, negro y rosa y azul. Están en rojo, en negro y en azul. Ajá. Rojo, no rosa. Rojo. Ajá. Tenemos lo que son controles para tele. Esos traen un receptor USB. Únicamente lo conectas a un puerto USB. Y traen un pad que te sirve como el mouse. Ok. ¿Este qué precio tiene? Este te sale en 120. 120. De este lado tenemos los teclados para que se precien más. Tenemos desde 255, 260. Este únicamente es retroiluminado en rojo. Ok. Tenemos 265. Estos son muy económicos. Este de acá. Estos salen 350 y la luz ya está. Ah, está bonito. Ok. Y estos que son más sencillos, ¿qué precio tiene? Este, por ejemplo, te sale en 340 pesos. Ese ya es este. También es retroiluminado, pero tienen menos teclas. Es el 75%. Ok. De este lado. Vamos a pasar a este lado. Tenemos un set de teclado y mouse en 180 pesos. Ok. Teclado mouse. Tenemos este set en blanco. Se ve padrísimo. Tiene teclado mouse y mousepad en 555. Ok. Todo completo. Este es un teclado mecánico al 60% y salen 645. Ok. Tenemos ventiladores para laptop. En los ventiladores, ¿qué precio tiene? Como este te sale en 320 y como este tiene más potencia, te salen 410. 410. Hay encendido para que lo puedan checar. Y este también. Manejamos también los muebles, los escritorios. Lo voy a hacer para atrás para que ustedes puedan verlos. Ajá. ¿No va a pasar acá? Sí. Cualquiera de los dos. O sea, no la tiene el image. Ok. ¿Viene el teclado? Como te enseñé, viene el set, viene el teclado, la diadema retroiluminada, el mouse. Es el mousepad. Y el set completo te salen 800 pesos. 800. Ok. En negro te salen 540, trae las mismas 4 piezas. Teclado, diadema, mousepad y mouse. Ok. Y este escritorio sale en 999. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Aquí está para que chequen los colores. Tenemos de este lado puertos. USB. Este de 7 entradas. Este de 4 entradas. Tenemos audífonos sencillos. Este en 35 pesos. Tenemos diademas retroiluminadas con orejas de gato. Estas te salen en 250 pesos. Esta diadema también es Bluetooth. Y trae memoria para que insertes la memoria micro SD. Trae radio FM y se puede doblar. Estas te salen 390. Trae también su tabla auxiliar. Ok. Es de nuestra marca. Es de nuestra marca. El de Xbox One inalámbrico. El de Xbox One inalámbrico. 650 también. El de el alámbrico. También para Xbox One. 450. Los de Xbox 360. El alámbrico 250. Y el inalámbrico 420. Ok. Manejamos también lo que es la... La parte de abajo. La limpiadora. Y aire comprimido. Esos cualquiera. Te salen 50 pesos. La pieza. Igual en todo. Les recuerdo que manejamos precio de medio mayoreo y mayoreo. A partir de 3 y 6 piezas. Ok. Y este... Y platícanos cómo son tus compras o las compras y los envíos. Cómo se tiene que realizar. Las compras pues pueden ser aquí también, ¿verdad? Y también los envíos es dependiendo del volumen de artículos que se lleven. Pero manejamos envíos a toda la República Mexicana. Nacionales e internacionales. Nacionales e internacionales. Y vamos a poner un teléfono. Ahí tenemos nuestro WhatsApp. Y ahí tenemos catálogo. Ok. Para que... Pues nos pueden estar mandando mensajes desde ahí. Y si nos mencionan que nos miran desde tu canal. Pues igual les podemos hacer este... Descuentos. Ok. Así es que... Los envíos. Ya escucharon bien. Tienen que mencionar el nombre del canal para que les puedan hacer un descuento más. De este lado te van a enseñar los patines eléctricos. Vamos a pasar para poder ver los patines eléctricos que nos hacen falta también. Miren, tenemos los patines eléctricos infantiles. Los patines eléctricos que salen en $2,100 pesos. Una sola pieza. ¡Ay, prenden! Esos van a 10 kilómetros por hora. Es el otro día. Y la autonomía igual es para sus kilómetros. Que el tiempo es aproximadamente 40 minutos. Te duro el tiempo. Ok. Y este de adulto salen $6,800. Esta aguanta hasta $130 kilos. Ahí está. Trae tres velocidades. Puede ir hasta $30 kilómetros. Y se puede doblar para... Que no estorbe, por así decirlo. Es el único color. Es el único color. Y de los infantiles también tenemos esos dos. Los infantiles es verde y negro. Nada más. Ok. Este lado también manejamos los anuncios luminosos. Que vienen... Pues es un pizarro. Viene con seis plumones y un control para cambiarle el color de la luz. Este igual te lo hace $1,200 una pieza. A partir de $3,100 y a partir de $6,000 en $1,000 pesos. $1,000 pesos. Ok. Y de este lado tenemos la silla. Vamos a pasar de este lado. Tenemos esta silla en silla secretaria. Secretaria, ok. Esa la tenemos en $1,350 y la tenemos ya también en color negro. Negro con plata. $1,350. $1,350. ¿Qué más tenemos? Tenemos el volante con los pedales. Este volante. Viene volante, palanque y pedales. Es compatible para Xbox One, Xbox 360, Play 3, Play 4, Nintendo Switch. Tu PC y tu teléfono si es Android. Ok. ¿Y el único color que maneja? Ese es el único color. De este lado tenemos teclados Bluetooth. Esos son universales. Se conectan vía Bluetooth para tablet o teléfono. ¿Esos qué precio tienen? Esos te salen $180. Ok. Tenemos los TV Box. Estos te salen en $800 pesos. Y son pues para hacer las teléfonas Smart TV. Ah, son convertidores. Sí, son convertidores. Ok. Tenemos rogers para repetir la señal de internet. Es una contraseña y la más conseña. ¿1450, único color y único modelo? Este te sale en $580. El de $1400 es el mueble. Ah, sí, cierto. Dice escritorio, $1450. Este lo tenemos también en color blanco y en color azul. Ahí está. Tenemos tres colores diferentes. Ok. ¿Y el router? El router te sale en $580. ¿580? Igual el único color y único diseño. Ok. De este lado podemos ver... Aquí tenemos otro escritorio. Este es un respirador. Ah, es un respirador. Es para dibujo. Este lo tenemos en $2780 con el banquito. Y tiene una cajonera a los lados, solo que por temas de la estación. Ajá. Pero se entrega con sus cajoneras. Se entrega con sus cajoneras. Y tenemos otros dos modelos de respiradores que son en vidrio templado. Ok. Todos estos los podemos, en caso de que los quiéramos o los quieran ver, se manda el mensaje. Y por WhatsApp les mandan el catálogo para que ustedes los puedan checar. Ok. ¿Qué más tenemos de este lado? Tenemos de este lado los teclados que son Bluetooth. Tenemos mouse vertical, Bluetooth. Mouse vertical. Esos son muy cómodos. Esos son mucho. Son para mejor postura nada más. Sí, porque duele. Sí. Esos te salen en $160 pesos. $160. Y aquí podemos ver pues algunas cosas que ya les mencioné. Estos, por ejemplo, son lectores de sí. Estos son los TV Box. ¿Y los lectores qué precio tienen? Los lectores te salen en $270 pesos. ¿Y estos de aquí? Son los TV Box. Ya los habíamos mencionado anteriormente. Los set también ya te los había mencionado. Son de $180. Tenemos antenas para televisión. Estos te salen en $140. Ok. ¿$140 también las antenas de abajo? Sí, las antenas de esos son. Ah, o sea, es el mismo diseño. Sí, es el mismo diseño. Ok. Tenemos bocinas. Tengo con la abuela. Es muy bonita ahorita para esta temporada. Sí, estos nos tenemos en oferta en $190 pesos. ¿$190? Ahí está. ¿Único modelo? Único modelo y ya nos quedan pocas piezas. O sea, que se vendieron rápido. Sí. Tenemos también tablets de este lado. Vamos a pasar de este lado para que ustedes la chequen. Son tablets de 10 pulgadas. Son Android y las tenemos en $2100. Mira, de este lado. Aquí la tenemos en físico para que ustedes la vean. Está grandecita. Ok. Y bueno, mis amiguisimos, recuerden que estamos en Marbo, Escorpión, México. Son toda la variedad de productos que ustedes pueden necesitar. Ellos se dedican a lo que son artículos de gamer, oficina y tecnología. La verdad, los precios están increíbles. Y la variedad de productos para que ustedes puedan venir. Recuerden, ellos están ubicados en el piso número 3. El local es el local N, 326 al 328 B. Para que ustedes vengan, yo los invito, en caso de que ustedes quieran emprender un negocio, aquí tienen toda la variedad de productos y la asesoría para que ustedes puedan empezar. Recuerden, también, activar la campanita de notificaciones, suscribirse al canal si quieren que todo este contenido les esté llegando. Y recuerden, lo más importante, dejarnos todos sus comentarios porque recuerden que ellos son los que nos ayudan a crecer. Así es que, mis amiguisimos, los dejo con todo este contenido. Y nos vemos en nuestro próximo videíto. Bye.